Soy el director del grupo estable de investigación IAI, como sus siglas denominan, es Innovación y Análisis de la Imagen. Lo que buscamos es esa innovación y análisis de la imagen tanto en el ámbito artístico como de diseño, como de todo lo que es referente a comunicación visual o audiovisual. Los componentes, ahora mismo en la actualidad somos tres doctores de la Facultad de Comunicación. Además, contamos con la ayuda desde este año de una doctora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, que es Carmen Bellido. Los otros doctores son Borja López Barinaga, Virginia de la Cruz y también con un licenciado en Bellas Artes que es Josué Juárez. El proyecto que llevamos a cabo en la actualidad, fundamentalmente, porque trabajamos en tres proyectos, pero el proyecto que yo dirijo es Dios en el arte contemporáneo, la espiritualidad en el arte, trascendencia y espiritualidad en el arte. Y trabajamos en dos ámbitos paralelos, que quieren llevarnos a un mismo fin. Los dos ámbitos son uno de observación. Observamos desde hace unos cinco o seis años un fenómeno muy curioso, una tendencia artística novedosa, que es que se notan, hay unos ciertos síntomas de espiritualidad en el arte. Estamos hablando del ámbito de lo que sería una cultura no creyente, en la que hay una cultura totalmente secularizada y que, sin embargo, después de un proceso de modernidad muy largo, ahora en la posmodernidad lo que se ve es que después de esa típica inmanencia de la modernidad, ciertos artistas lo que buscan son respuestas fuera de sí, en un ámbito trascendente. Eso por una parte. Tenemos ese observatorio. Pero por otra, tenemos lo que sería un ámbito de producción-exhibición. ¿Por qué? Pues porque también nos hacíamos una pregunta en otro ámbito bien distinto, a partir de lo que son las exhortaciones, las invitaciones de Juan Pablo II, Benito XVI, a los artistas, incluso creyentes, de participar en lo que es la creación de imaginaría sagrada, de imaginaría sacra dentro de los templos, porque hay una larguísima tradición en la historia de la iglesia. Entonces, la pregunta que nos hacíamos es, ¿el fiel, el creyente contemporáneo, está preparado para contemplar, rezar, reunirse con Dios mediante imágenes que no sean los típicos retablos de un par de siglos, sino que puede llegar a esa trascendencia y a esa oración mediante imágenes de vídeo o fotografía? Es decir, con lo que son lenguajes contemporáneos artísticos. Entonces, a partir de ahí empezamos a realizar unas piezas, son unas videopiezas, se denomina Nomorans, unas piezas que a lo que invitan es, de alguna manera, al recogimiento y al encuentro, como decía San Ignacio de Loyola, una composición de lugar para tener un diálogo con el Señor. Como universidad católica, que tiene además la única universidad católica en España que tiene estudios de bellas artes, lo que nos preguntamos es si estos dos fenómenos incluso pueden tener relación, porque al final lo que queremos medir es un poco la reacción, primero, de artistas que, siendo no creyentes, pueden estar interesados en participar en la creación de imágenes que tienen un carácter existencial, de preguntarse por quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, sin ser religioso, pero con ese aspecto existencial, y por otra parte, también formular o explicar a los creyentes, a los fieles, y por tanto medir también la reacción que tienen frente a estas obras audiovisuales, con nuevos formatos, como puede ser el vídeo, un vídeo que está en bucle, que si puede realmente también cumplir la función de la típica imaginería tradicional que se reúnen en el templo y en la iglesia. Es un momento muy interesante de nueva evangelización, sobre todo de Atrio de los Gentiles, y un buen ejemplo de ello sería la participación por primera vez en la Bienal de Venecia del Vaticano y ha invitado a tres artistas no creyentes. De ahí, de alguna manera, podríamos sacar conclusiones muy importantes para lo que persigue nuestro proyecto. Está ocurriendo algo en el ámbito de la imagen religiosa, la imagen espiritual, y queremos estar ahí para estudiarlo y para medir la reacción de creyentes y no creyentes.